Ella venía trabajando con nosotros, por otro lado, dependiendo de Nación, con la Fundación YPF, así que está bastante acostumbrado al funcionamiento de una oficina de empleo, de una subsecretaría de empleo. Así que más que contento, súper seguro de que va a realizar sus tareas como corresponden. Una mirada de afuera por ahí es distinta a lo que uno está haciendo, así que dejo la subsecretaría con todas las cosas bien organizadas, así que él le dará su impronta y continuará aplicando nuevos programas o cuestiones que vayan a hacer directamente desde Nación. Así que muy contento y contento de asumir una responsabilidad nueva en el área de desarrollo social. Las expectativas son muchísimas, es un área que realmente a mí me gusta. He ido construyendo un camino para llegar a donde he llegado hoy, así que muy contento. Ya con anuncios muy importantes para este mes he estado trabajando mucho con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, quizá por eso hoy estoy asumiendo este cargo. Y con muchos programas nacionales vamos a estar incluidos en un programa nacional que era para el NEA y para el NOA, van a incluir a Neuquén dentro de ese programa nacional que es de acompañamiento familiar, dedicado exclusivamente a la pobreza extrema. Así que muy contento de empezar ya apenas asumido a trabajar sobre articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para poder implementar en Neuquén Capital cualquier tipo de programa que solucione esas problemáticas que hoy también las tenemos acá. Así que muy contento, con muchas expectativas y realmente ahora abocado 100% ya que es algo que me enorgullece mucho y me llena el corazón que es el trabajo social. Tener el apoyo constante de Nación es muy bueno para seguir generando todas las cosas. Y este mismo trabajo en equipo genera que yo pueda seguir el camino que Manuel venía haciendo, el cual ordenó de manera excelente la oficina de empleo. Realmente se ha ido conformando un grupo muy bueno que viene traccionando un montón de cosas excelentes para poder fortalecer todas estas áreas que comienzan a depender de mí en este caso, pero siguiendo, por suerte, y como debería ser siempre, un camino construido ya por Emanuel anteriormente. Por parte de Pechi, él siempre deja un mensaje que nos deja pensando todo el tiempo, lo cual es excelente. Él como un líder natural, digamos, está bueno que siga generando ese tipo de cosas. Y desde la familia realmente cuando uno tiene un hijo, cuando se lo cuentan de afuera es otra cosa, pero cuando realmente lo tiene se da cuenta de cómo tiene que empezar a trabajar realmente pensando en el día de mañana. Y realmente, bueno, a Emanuel también hace poco que ha sido papá, yo hace 6 meses ya. Entonces realmente uno empieza a ver la realidad de otra manera y empieza a trabajar realmente por sus pares, digamos, y por la sociedad y pensando en un futuro mucho mejor, que por suerte el municipio de Neuquén siempre tiene un futuro muy promisorio.